Y ya tenemos a nuestro primer entrevistado de esta tarde, se trata de Hugo Hernández Ojeda Álvarez. Él es socio líder de la práctica laboral de pensiones, seguridad social en Hogan Lowells. Y es que, como usted sabe, pues hay un acuerdo voluntario de, digamos que en el marco del T-MEC para Tridomex, también para General Motors, y esto, pues bueno, como parte de una nueva relación laboral, una relación laboral más allá de nuestras fronteras, donde sin duda alguna las entidades estadounidenses, nuestros socios comerciales, van a estar atentos a que se cumplan todos los acuerdos en el marco del T-MEC. Hugo, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Pues esta semana una de las noticias relevantes, sin duda alguna, pues fue este acuerdo que se llega en el marco del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con Tridomex, para, digamos que, resarcir algunos derechos que tienen los trabajadores, y esto, bueno, se extiende también a General Motors. ¿Qué nos puedes comentar sobre, pues este nuevo marco laboral que se está dando bajo el contexto del T-MEC? Claro, con todo gusto. En principio, el acuerdo que pidió Cardón, que es la holding de Tridomex, fue un acuerdo directamente en Estados Unidos con el USTR, en el que fue un tema voluntario dividido en puntos muy claros y muy específicos, que son aplicables exclusivamente para el tema de Tridomex. No interviene General Motors, pero estos puntos fueron unos temas acordados por la compañía directamente allá en Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, para no resarcir derechos de trabajadores. Había una supuesta denegación de derechos, a la cual no se... Cardón y Tridomex no consideraron que existía esa denegación de derechos en México, y la Secretaría de Trabajo, el gobierno de México también consideró lo mismo. Entonces, esto fue más de un acuerdo entre la propia empresa y el USTR en Estados Unidos para tratar de solucionar y mejorar algunas políticas a fin de cumplir con la reforma laboral en México y de garantizar el cumplimiento restricto de los derechos sindicales y colectivos de los trabajadores, además de abonar en temas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19 en las plantas de Tridomex en Matamoros. Hugo, ¿y qué opinión te merece ya este primer expediente a través del mecanismo laboral de respuesta rápida que se diseñó en el marco del T-MEC? Mi opinión y con la participación que tuvimos en el asunto, la verdad es que las autoridades del gobierno mexicano estuvieron siempre muy pendientes, actuando de manera muy profesional y en los tiempos precisos. Creemos que están bien preparadas las autoridades para enfrentar este tipo de asuntos en un futuro y seguramente se irán presentando nuevos casos. Creo que las autoridades también del lado de Estados Unidos están muy pendientes de lo que está pasando en México en temas laborales y ya estoy muy, muy cierto de que en breve vendrán casos en diferentes industrias relacionados con el T-MEC. Claro, estamos hablando de industrias altamente exportadoras como la automotriz, por supuesto las maquiladoras. ¿Qué otros sectores podrían estar, digamos que bajo la lupa de los sindicatos de Estados Unidos y por supuesto también de las autoridades laborales de los dos países? Yo creo que en industrias como la minera, si me lo permite, la industria del retail, y ciertamente todos los que tengan operaciones dentro de México y Estados Unidos podrían caer dentro de este tipo de eventos. En mi opinión, la minera, la automotriz, todo lo que es la maquila, como tú bien lo mencionas, van a seguir siendo los principales actores en estos temas en el futuro cercano. Claro. Hubo uno de los compromisos en el marco del T-MEC es mejorar sensiblemente las remuneraciones en el sector automotriz para de alguna manera tener un acercamiento, cerrar la brecha con lo que se paga en Estados Unidos. ¿Tú ves que ya se tiene un avance significativo o todavía hay un rezago en lo que se acordó en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Yo creo que se han hecho los esfuerzos por parte tanto de Estados Unidos y México para lograr llegar a cumplir estos acuerdos. Sin embargo, todos sabemos que el COVID no ha sido el mejor aliado para recuperar lo perdido en la industria. La industria automotriz fue muy golpeada por esta pandemia. Yo creo que es una cuestión de tiempo que se va a dar para empezar a dar cumplimiento. Entonces, no solo al tema de los salarios, que en mi opinión podría ser el más difícil por la pandemia y por lo que ha sido golpeada la industria, sino en todas las obligaciones que se impusieron a raíz del tratado México-Estados Unidos-Canadá para la industria en México, la industria en general me refiero. Claro. Hugo, recuérdanos, ¿de qué niveles de mejora salarial tendrían que estarse observando en los próximos años de acuerdo a lo que se pactó en el acuerdo comercial? De acuerdo con lo que se pactó, es un incremento muy importante para ciertas posiciones que pueden o no existir dentro de alguna de las armadoras o de las empresas automotrices en México. Son aumentos salariales realmente importantes o realmente considerables para el tema de presupuestos de las empresas en el país. Yo creo que difícilmente se va a lograr equiparar salarios de una economía como la de Estados Unidos a una economía como la de México. Es totalmente diferente, ¿no? Sí. Pero todos los esfuerzos que se dan para mejorar las condiciones de trabajo del personal mexicano en México siempre serán bienvenidos para los trabajadores de las empresas y para el bien de la relación laboral de la industria. Por supuesto. Desafortunadamente, la impresión de los estadounidenses al otro lado del río Bravo es que México en muchas áreas incurre en un dumping salarial y que esto por años le ha dado competitividad y ha permitido que muchas de las plantas, muchas de las fábricas que estaban en Estados Unidos se trasladen a México. ¿Tú consideras que esa percepción se está comenzando a modificar? Yo la verdad que no creo que hay un dumping, como tú dices. Esa es una percepción que se tiene quizás del otro lado de la frontera, pero la mayor parte de las industrias americanas o del norte del continente tienen algo que ver con México. No quiere decir que el costo de la mano de obra de México les beneficia, les ayuda en sus negocios. Y si bien no están actuando en contra de los derechos laborales mexicanos y los trabajadores, están aprovechando ese beneficio que tienen. Yo creo que esa corriente en la que se decía que tenían que regresar todo ese tipo de servicios a los Estados Unidos continúa. No creo que vaya a desaparecer, pero creo que se ha reducido la constante de estar tirando no solo a México, sino también a países como El Salvador o países de Centroamérica que son también maquiladores para Estados Unidos y otras partes del mundo. Hugo, ¿y qué tan cómodas se sienten las empresas mexicanas, por supuesto también los sindicatos ya muchos, pues muy añejos, teniendo ahora la vigilancia a estos observadores estadounidenses que buscan el cumplimiento de lo que se pactó en el T-MEC? Yo creo que las empresas que cumplen sus obligaciones patronales no tienen por qué preocuparse en este sentido. En mi opinión es el caso que acabamos de comentar. Y igualmente los sindicatos. Los sindicatos tienen que seguir velando por la representación real de sus trabajadores. Olvidamos de aquellos eventos que se daban en el pasado, o que hasta hace poco se han seguido dando, en donde eran realmente pseudo sindicatos los que estaban tratando de representar a los trabajadores, o diciendo que representaban a los trabajadores, afectando a estos al final. Yo creo, siempre lo que ha creído el sindicalismo no va a desaparecer. El sindicalismo real tiene una base fuerte en México y deberá crecer cada vez más en beneficio de los trabajadores y en beneficio de las fuentes de empleo y de la productividad de las empresas. Sí, definitivamente. Pues Hugo Hernández Ojeda Alvira, socio líder de la práctica laboral y de pensiones y seguridad social en Hogan Lawless. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Un gusto, Rogelio. Buen fin de semana. Gracias. Igual para ti.